¿Qué pasa con Iván Vivo? En ese momento recuerdo que me parecía una equivocación que se devolviera a la dirección de fiscalías, que la situación en Cúcuta estaba muy delicada y que su vida podía ponerse en riesgo. Lamentablemente, su buen amigo Jaime Córdoba, que en ese entonces era vicefiscal, lo recuerdo, lo designó en la dirección de fiscalías y muy poco tiempo después de la designación lo asesinaron los grupos paramilitares. En una época muy difícil en la ciudad de Cúcuta, en una época de violencia en la cual las FARC, el ELN, y los grupos paramilitares accionaban en todo el departamento, incluso en la ciudad de Cúcuta. Iván fue un gran profesional, fue un hombre dedicado a la defensa de los derechos humanos y fue un gran líder de la región y hoy todavía seguimos lamentando su partida.